Música Mi nombre es Escobal Adriana Evelyn Tengo 27 años Soy Leandro Nalén Misiones Soy ama de casa Estaba estudiando Profesorado de Matemática Y Bueno, ahora estoy con mis chicos que nos separamos Y entonces me quedé con ellos Soy madre soltera Tengo dos chicos Yareli, que tiene 3 años Y Santiago de 7 años Me enteré que soy la ganadora del premio Comfort Mediante mi hermana que trabaja acá en el barrio haciendo quinela Y una de sus clientes le llamó después del sorteo Que un integrante de la familia de ella Había ganado el desafío Comfort Y Después empezamos a mirar los videos en Youtube Y creo que miramos como 20 veces A ver si era cierto, ¿no? Música Me costó creer igual O sea, hasta el último momento Y bueno Estuvimos muy felices con toda mi familia Creo que vale la pena Recibir el premio porque Los esfuerzos que uno hace Estoy muy contenta porque No esperaba nada de De mi vida esto Los premios ahora en este momento Me vienen re bien Porque justo tengo una cocina Que me mando al horno Esta vez que tengo ahora No me andan unas hornallas Y el horno tampoco no me prende Termotanque nunca tuve En este momento estoy contando con agua caliente Cuando tengo el de Ducha eléctrica Así que el termotanque me viene muy bien Y la estufa también Re bien Ahora si nos viene un poco de frío Espectacular Música 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 También el lavarropa se me arruinó Así que me vino Espectacular Música Este programa del Ipliq me parece espectacular Porque hay mucha gente que necesitan Y siempre hace feliz a mucha gente A las personas que se anotaron Que tengan paciencia que va a llegar Porque tampoco sabía que me iba a llegar Y me llegó, me tocó Y hay mucha gente que no se anotaron Que entren a la página y se anoten Que es un segundo nomás Y que tengan confianza Música 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 Le quiero agradecer a Marcelo Ledesma También quiero agradecerle al presidente Héctor Rojas de CUT Por el desafío Comfort Por todos estos premios Gracias por todo Estamos muy felices Música Música Música